De acuerdo con el reporte del 7 de enero, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 61 personas recuperadas, 9 fallecimientos y 76 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el Estado y 8 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 8,109 personas recuperadas, 11,536 casos positivos y 1,501 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, 13 registraron en el IMSS y corresponden a un hombre de 41 años y una mujer de 65 años, ambos sin ninguna comorbilidad, un masculino de 61 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica y obesidad. En el Issste, fallecieron dos mujeres de 67 años, ambas con diabetes. En la CESA, falleció un masculino de 57 años con hipertensión arterial sistémica y obesidad, así como dos mujeres de 60 y 54 años de edad y un hombre de 46 años, todos ellos sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 22,210 casos negativos y 1,239 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 5,154 se han registrado en la CESA, 4,227 en el IMSS, 1,221 en el Issste y 934 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 591 se han registrado en la CESA, 639 en el IMSS, 239 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 20 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 2,181 casos, Zapisaco, 1,377, Cheautempan, 772, Huamantla, 628, Zacatelco, 543, Yauquemecan, 374, Contla, 361, San Pablo del Monte, 311, Ixtacuistla, 291, Calpulalpan, 271, Totolaj, 254, Tetla, 246, Panotla, 235, Tlaxco, 234, Apetatitlán, 221, Papalotla, 219, Zompantepec, 208, Santa Cruz, Tlaxcala, 202, Xalostoc, 180, Nativitas, 156, Tepeyanco, 147, Teolocholco, 146, Xicotzinco, 130, Amajac, 125, Tlaltelulco, 113, Tepetitla, 101, Xaltocan, 88, Tenancing, 86. Tetla, Tlauca, 82, Terrenate, 73, Nanacamilpa, 69, Ayometla, 68, Guayotlipan, 67, Tetlanocan, 66, Nopalucan, 63, Tequesquitla, Iguatzingo, 59, Coajumulco, 54, Xtenco, 53, Guapiazla, 51, Acuamanala, 48, Tocatlán, 47, Axocomanitla, 42, Alzayanca, 39, Zitlaltepec, 36, Zacualpan y Teixoloc, 33, San José, Teacalco y Santorum, 32, Xiloshoxla, 31, Atlangatepec, 30, Mazatecoxco, 27, Muñoz de Domingo Arenas, 25, Quiletla y Santa Polonia, Teacalco, 22, Españita, 21, Lázaro Cárdenas, 18, Tecopilco, 16, Benito Juárez, 11 y Emiliano Zapata, 7. Con información de la redacción Ahora Noticias.